Música Hoy en el programa de Moda TV entrevistamos a la escritora y periodista Gabriela Llanos con su nueva novela Cuando fuimos inmortales ¿Me acompañas? ¡Vamos! Bueno Gabriela cuéntanos por favor ella tu periodista además comunicadora escritora con una obra con tu última novela que es impresionante Cuando fuimos inmortales ¿no? Sí Susana bueno muchísimas gracias por invitarme me encanta estar en tu programa en tu canal Sí cuando fuimos inmortales que es esa edad entre los 20 y los 30 cuando creemos que nos vamos a comer el mundo como un sándwich luego la vida se encarga de decirnos que es finita y que mejor la aprovechemos pero en esos momentos de juventud cuando realmente se crea la identidad cuando sabes la música que te va a gustar los libros que vas a leer lo que va a conformar la persona que eres es una época muy importante y siempre digo que en esa época los hilos no que digamos van a definir muchas cosas en el futuro así que es una época importante Hombre además los años 90 porque yo me identifico un montón con la época ¿no? en mis años fíjate que nunca me he creído tan inmortal pero lo cierto es que me encanta el libro porque además nos encontramos en un sitio Mítico Mítico de los años 90 que es el Tupperware aquí en Madrid en la capital donde bueno pues también mencionas en tu libro mencionas este sitio tan emblemático Sí el Tupperware es muy 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 icónico de los años 90 el Tupperware en Malasaña al lado del Penta es decir estamos al lado de nuestros hermanos mayores ¿no? de lo que fue la movida madrileña, el Penta, ya los secretos, Nachapop todo lo que fue esa movida tan importante en Madrid y nosotros somos los hermanos pequeños los que vinimos después tenemos esa resaca de los 80 todavía un poquito pero nuestra generación es muy importante por una cosa Susana y es que fuimos la última generación analógica con nosotros salieron los móviles, internet y eso cambió la manera de relacionarnos nosotros ya no nos relacionamos igual que los de los 80 nuestra vida ha tenido que tener una actitud más reactiva frente a todos los cambios tecnológicos y todos los cambios del mundo el fin del siglo nosotros somos una generación muy particular oye tienes toda la razón del mundo porque con nosotras vino la innovación o sea justo de redes sociales ahora este boom porque lo cierto es Gabriela que bueno pues que tu libro tu novela, bueno pues estás ahora mismo de gira pues prácticamente por todo el mundo dándola a conocer sí claro porque además las redes sociales han ayudado muchísimo a todo esto ahora en redes sociales es la maravilla ese don de la ubicuidad de que estamos en todas partes no hace falta que estés físicamente en los sitios yo creo que nosotros hemos llegado a las redes sociales de una manera reactiva como te digo ya hemos necesitado utilizarlas yo no sé si tú te acuerdas pero en los 90 íbamos a los cibercafés a utilizar el messenger te acuerdas como se cargaban las páginas web que iban lento, lento, subiendo, Nescape, iba subiendo hasta que claro de repente ahora yo a veces digo ¿y cómo hemos sobrevivido sin todo esto que tenemos ahora? sin todas las facilidades que tenemos ahora y lo lográbamos vivíamos perfectamente fuera de esta burbuja.com ¿no? y es verdad la burbuja.com que además bueno pues ha sido muy beneficiosa ha traído sus cosas muy buenas sus cosas no tan buenas pero nos vamos a quedar con lo bueno de tu novela de los inmortales que te basas además cuéntanos esa inspiración independientemente pues de esta época tan inolvidable como son los años 90 esa inspiración además de que te ha venido Gabriela pues la historia es la de Peter Rus que es en la ficción por supuesto el músico más importante de España en los años 90 desaparece el día del concierto más importante de su carrera el primero de septiembre de 1997 y 23 años después le está buscando su hija su hija biológica él está en Londres inválido, malherido, terminal y este reencuentro con su hija provoca que se reencuentre también con todos los personajes que satelitaron alrededor de él en los años 90 entonces está la exnovia, el manager, la groupie porque también hablo mucho del fenómeno fan que el fenómeno fan es una cosa muy importante que también tuvo mucha importancia en los 90 me imagino que quizás fuiste como yo fan de los Batriz Boys de todo este fenómeno de seguir de los oasis por ejemplo a mi personaje le gustaba mucho oasis le gustaba mucho blur le gustaba mucho de verb que es un poco la música que se escuchaba aquí en el Tupperware le empezó ese movimiento indie el grunge también el grunge total o sea el tecno todas esas cosas que vivimos en los 90 entonces este reencuentro sale o saca a relucir una cantidad de verdades que quizás hubiesen seguido mucho mejor ocultas el padre le entrega un libro, un cuaderno de partituras donde es una especie de diario íntimo donde él cuenta todo lo que ocurrió y que provocó su desaparición en ese día del concierto tan importante no nos vas a contar más porque si no entonces nos vas a desvelar absolutamente todo no, la verdad que aunque esa sea la trama también toca muchos otros temas por ejemplo lo que te decía el fenómeno fan la identidad cómo te determina la generación cuando se conforma tu personalidad el dolor físico hay una reflexión también sobre el dolor físico sobre el abuso sobre los celos, la envidia, el triunfo, la fama hay muchas reflexiones la novela por momentos es muy dura por momentos es muy musical de hecho tiene un playlist que lo podéis encontrar en Spotify se llama cuando fuimos inmortales y seguramente es la banda sonora de muchos de los que seáis noventeros como nosotras como nosotras claro que sí además bueno pues ya sabes que la música pues es arte y la música al final acaba también bueno pues siendo un legado al resto de generaciones que vienen próximamente seguramente bueno pues dentro de 20 30 años los 90 será como para nosotras lo que han sido los años 20 sí de hecho ya lo son ya de hecho muchos centenial no porque también hay una discusión generacional entre el padre que es un generación X noventero y la hija que es una generación Z tiene 23 años es centenial y la verdad es que tienen una visión de la vida completamente diferente no de hecho ella entra o tiene que entrar por casualidad y donde descubre a su padre en un foro de los 90 y le parece que toda la gente es como faltona que el humor es diferente que son racistas que son xenófobos que son un montón de cosas porque la generación ahora es completamente diferente y hay una pérdida quizá bueno esto es una opinión muy personal pero que si hay una pérdida de la ironía no porque ahora todo hay que tener mucho cuidado porque todo indigna todo ofende no entonces hay que tener un poco de cuidado entonces esa discusión entre padre e hijo sobre entre padre e hija sobre las diferencias generacionales también es muy interesante claro porque has hablado ahora mismo pues del abuso que había a lo mejor en los años 90 que sí que existían pero que ahora pues en pleno año 2022 2023 ya pues fíjate que está siendo muy notorio el tema del abuso no que es algo importante que a lo mejor antes también lo era pero que no se daba tanto a conocer yo creo que nosotras llegamos a normalizar situaciones que no eran normales no sea nosotros normalizamos muchas cosas por ejemplo el fenómeno fan no hay una reflexión de mi personaje que dice en un momento el protagonista dice es increíble como una chica con sus sueños su personalidad su familia sus deseos su vocación de repente un día porque está delante de ti que eres su ídolo es capaz de hacer cualquier cosa o dejarse hacer cualquier cosa no y es una cosa curiosa no es 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 habíamos normalizado unas situaciones que no son normales y me parece muy bien que ahora se denuncien y que ahora no se no se soporten no siempre y cuando con el límite de que esto no nos haga perder la espontaneidad ni la naturalidad que teníamos antes para relacionarnos eso es oye bueno yo ya estoy maravillada porque todavía no me he leído tu novela pero estoy en ello prometo estaré estoy en ello y además bueno recomendable 100% tu novela gabriela que bueno pues va a hacernos revivir esos maravillosos y míticos años 90 cuéntame en que también bueno pues cómo comenzó esta esta idea tuya de escribir de dónde te viene porque eres periodista eres comunicadora pero de dónde te viene porque ahora todo el mundo quiere escribir un libro entonces de dónde te viene a ti esa inspiración o esa idea de escribir no porque tampoco es fácil ponerte a escribir no de hecho es muy difícil y es una labor muy solitaria no yo muchas veces tengo alumnos pero les doy clases de escritura creativa imparto clases y cuando les hablo les digo mira no creáis que esto es viene la inspiración y viene la musa y me pongo a escribir y no es nada tan romántico como como la gente piensa no es una labor te diría que hasta de ingeniería escribir una novela porque hay que estar pendientes de tantas cosas de la coherencia de los personajes de los tiempos de las voces de yo me lo tomaba como una labor de oficina no de estar desde la mañana tarde te diré que he llegado a la conclusión incluso de que la disciplina es más importante y hasta que el talento sin disciplina nunca vas a conseguir estoy rodeada de gente talentosa que no he terminado una novela y de gente menos talentosa que hay que ha sabido superarse y ha sabido salir adelante la disciplina y la voluntad es importante que bien que lo digas la verdad es que estoy súper contenta que puedas hablar sobre la disciplina que al final es lo que nos lleva al éxito no el éxito es muy relativo lo que es éxito para ti amigo que nos estás viendo con lo que es éxito para ella o para mí puede ser diferente pero está claro hay una cosa muy clara que acabas de decir que sin disciplina no hay nada no decía edgar alan poe que hay que escribir 100 cuentos malos para que te salga uno bueno y hay que hacerlo la experiencia es un grado y es muy importante no y a veces quizá volviendo la tecnología la tecnología nos hace pensar que viendo un tutorial o buscando información ya sabemos de algo y hay que tener mucha experiencia y hay que hacer las cosas muchas veces para conseguir ser expertos en algo no o por lo menos ser lo suficientemente buenos no como para poder ser ejemplo o para poder enseñar a alguien no que es muy importante y cuando me preguntaba sobre la inspiración te diré que hay otra cosa que también he hecho mucho de menos y siento que la generación las nuevas generaciones se lo están perdiendo y es el escribir a mano yo empecé a escribir a mano y cuando escribes a mano hay unas conexiones cerebrales que se activan que son totalmente diferentes a cuando escribes en un ordenador y cuando escribes a mano fijas por eso cuando estás en el colegio que te dicen toma apuntes cuando tomas apuntes estás fijando y cuando fijas comprendes porque además no estás apuntando exactamente lo que hoy es apuntas lo que interpretas de lo que oyes y por tanto fijas y al fijar aprendes que pasa que cuando estamos escribiendo en teclados o en whatsapp o tal no es lo mismo por eso claro yo empecé a escribir a mano y escribía para decirle a la gente lo que a veces no me atrevía o no sabía cómo decirle personalmente entonces yo a los 11 años quería decirle algo a mi madre a mis amigas a mi hermana le escribí una carta y escribí una carta no para aparte de para que para comunicarme también para entender yo lo que me estaba ocurriendo por eso recomiendo tanto de manera terapéutica escribir porque te ayuda a comprenderte oye que gran verdad acaba de decir es cierto yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque a la hora de escribir parece que la cosa te queda mucho mejor así que eso es una recomendación que más aquellas personas que quieren pues como tú poder llegar a escribir un libro claro yo siempre le digo a la gente que hay un oficio y que hay que saber el oficio hay que saber la técnica y ya luego pues cada uno le pone lo suyo no lo que lo que lo que lo que has estado cimentando en tu vida no lo que se ha ido sedimentando no lo que lo que tú tienes pero es muy importante conocer la técnica no conocer la manera de hacerlo correctamente luego todo el mundo tiene una historia que contar a veces es cuestión de frotar las dos piedras y que salga la llama de la fabulación y de la creatividad oye gabriela y tú cuando te retiras a escribir bueno te apartas de aislas te vas a algún sitio en concreto tienes algún secreto para que esa inspiración que me imagino que hay veces que pues que te sientas delante de una hoja ya que escribes y dices pues no me viene nada ha pasado alguna vez sí constantemente y creo que no hay ningún escritor que no le haya ocurrido y es tremendo pero hay que estar ahí o sea yo lo que digo vale hoy no ha salido nada pero estoy aquí haciendo mis horas de oficina como tiene que ser y a lo mejor no ha salido nada pues me pongo investigar porque claro para escribir una historia hay que investigar mucho hay que leer mucho también para encontrar las voces que quieres para los personajes hay que yo que sé por ejemplo esta historia que está musical escuchaba mucha música leía las biografías de los cantantes o sea al final investigas mucho para entrar en ese ambiente porque luego lo más importante es que la gente no quiere sentir que está leyendo la gente quiere sentir que entró en otra realidad y tienes que realmente crear esa atmósfera tienes que crear esta atmósfera por ejemplo están en tupperware entrar aquí sentirte en los 90 pues entrar en ese libro tienes que tratar de sentirte en los 90 tienes que tratar de sentir ese dolor esa pasión esa alegría o ese o esa tristeza que tienen los personajes oye jabriela sabes sabes dónde veo yo esta novela y estoy ya bueno que la voy a leer pero la veo llevada al cine que te oigan estas paredes ojalá que así sea de verdad que sería una ilusión muy grande no porque mira creo que otra cosa importante para los escritores son las plataformas no esas plataformas audiovisuales se nutren de ideas y las ideas vienen de las novelas no entonces es importante también no que hay una idea una idea un director de cine si alguien lo está viendo por favor y le interesa claro porque me parece que me parece emocionante todavía no me lo he leído y lo cierto es que ya pues con lo que me estás contando parece que me estoy inmersa dentro no solamente el tupperware sino de la historia además te va a gustar tú que eres experta en el mundo de la moda los 90 fueron muy particulares también recuérdate que fueron las últimas grandes top model acuérdate que las modelos en ese momento eran muy importantes Claudia Schiffer Cindy Crawford Naomi Campbell Evelyn de Evangelista o sea eran las top de los 90 además eran esas mujeres voluptuosas esas mujeres que eran realmente las grandes protagonistas de los sueños de mucha gente no ahora creo que conocemos más influencers que modelos pero es verdad o de repente se han convertido como en las modelos que para nosotros eran estos mujerones no que además si recuerdas se casaban con rockeros con tíos total totalmente con músicos y rockeros y que gente que como de vidas totalmente separadas y eran yo que sé era 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 lo que había en ese momento o sea el de Guns N' Roses o el de Aerosmith con la modelo más top de ese momento no y la moda claro la moda de los 90 si bien no fue tan exagerada como la de los 80 que los 80 hicieron mucho daño pero sí fue una moda muy particular también que también está reflejada en el libro no sé si te acuerdas pero los chicos sobre todo los que querían ir muy rollito brit pop claro el rollo este del pop británico la cool britaña no entonces era las camisetas largas sobre una camiseta o sea una camiseta corta sobre una larga los pantalones estos muy anchos y rotos y ya es todo lo roto todo lo roto en lo flúor también te acuerdas es decir se era una época como que marcaba no y que fue importante sobre todo con series muy marconas también como Sexo en Nueva York Sex and the City Sex and the City que es muy noventero Friends que es muy noventero Transpotting que es muy noventero Paul Fiction que es muy noventero o sea muchas películas y muchos libros que fueron nuestros libros de referencia y nuestra música de referencia claro y así tenemos bueno pues una novela espectacular que de verdad ya estoy súper con ganas de leerla y seguramente que todos los telespectadores que también nos están viendo pues están deseando dónde podemos dónde podemos conseguir tu libro Gabriela y dónde en qué canal que podemos te podemos encontrar bueno yo estoy en arroba gabriela llanos guión bajo oficial en esa cuenta trato de responderle a todo el mundo me gusta mucho que me escriban que me pregunten cosas tengo también o aporto digamos como unos pequeños talleres o tips de escritura creativa para el que se quiera lanzar a la aventura de escribir también algunos tips de ortografía o sea quiero que la gente escriba bien entonces también doy como unos tips de ortografía de semántica y eso ha funcionado muy bien a la gente le gusta mucho le interesa recomiendo libros también o sea por ahí me podéis encontrar y siempre estoy y siempre respondo y el libro se puede comprar en librerías está en librerías en España está en Amazon por supuesto también en ebook y donde queráis si no preguntarme que yo respondo a todo eso magnífico oye pues que te digo Gabriela pues que de los 90 al mundo que nos vamos a quedar aquí yo creo que a tomarnos algo y revivir un poquito los años 90 verdad claro que nos pongan una cancioncita de oasis una de deber por ejemplo grande de la canción que vertebra un poco la historia no y nos tomamos no sé un algo un poco paso tomar, nos acompañáis pues venga muchas gracias Gabriela gracias Susana, por concedernos esta entrevista al programa de Moda TV muchísimas gracias y un beso para todos nos mandas un saludo un saludo muy grande para todos los espectadores de Moda muchísimas gracias por estar ahí y por seguir queriendo leer y queriendo disfrutar de las historias que creamos y desde este mítico y espectacular lugar de los años 90, el Tupperware en pleno barrio de Malasaña nos despedimos, hasta el próximo programa muchísimas gracias por estar como cada domingo detrás de la pantallita, recuerda suscribirte al canal y nos vemos al siguiente ¡Adiós!